El portavoz del grupo municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, considera que para esto no es necesario mantener una delegación de empleo, ya que la formación puede gestionarse desde educación y los planes puntuales de empleo desde la delegación de bienestar social y así se hubiesen ahorrado recursos y fondos del contribuyente. Cabe recordar que el pasado mes de mayo Vox propuso en el Pleno la creación de una oficina municipal para la búsqueda de inversiones dentro y fuera de nuestras fronteras y propiciar que las nuevas empresas vean atractivo invertir en Algeciras y que todo ello se traduzca en la creación de empleo. Sin embargo, esta moción fue rechazada por el equipo de gobierno más preocupado por la foto diaria y con grandes elocuencias publicitarias, pero con escasos resultados, dejando a Algeciras con más de 18.000 desempleados en este momento, quienes ya han perdido la ilusión de encontrar trabajo. Para Vox, la única respuesta al desempleo en la ciudad pasa por la unión de todos los grupos políticos de la corporación con el fin de conseguir un mismo objetivo, unir fuerzas y recursos y sobre todo, escuchar iniciativas que vengan de donde vengan, cuya única meta sea la de atraer empleo estable para los algecireños.